Adelantando voy, andando despacio sin prisa pero adelanto, adelantando Volando bajo, de a poco a poco va, no me paro, adelantando estoy En movimiento lento pero avanzando, adelantando pasito a paso Más cortos, más largos pero siempre hacia adelante Adelantando que no adelantándote, el uno suma al número, número uno Pa' que el primero, pa' que con estar es suficiente para mí Uno más que en uno menos, sumando, sembrando, pensando en lo que voy a hacer Uno más pero con nombre y apellidos, tirando de la cuerda siempre hacia adelante Adelantando la mala vida, a la gente aburrida, al mal ambiente Adelantando la falta de ganas, la mala vibra, la mala suerte Pura vida pa' mi gente, buena onda, buena vida, dame cariño, respeto, amor Y yo pienso positivo, porque estoy vivo, porque estoy vivo Adelante, siempre adelante Adelante, siempre adelante Adelante, siempre adelante Adelante, siempre adelante Eh tú, párate, ande, va, de dónde viene, pasaporte, carnet, pero tú de quién eres Tanto tienes, tanto vale, tanto vale, tanto eres Y a jugar por lo que veo no tendrás mucho dinero No eres nadie sin dinero, no eres nadie sin presupuesto No me gusta tu aspecto, ni tu cara de moreno Así que párate, a pasar por el arte Yo ya te diré cuando te puedes mover Adelante, tú, tú que me miras Es que quieres servirme de comida Adelantando Tú, tú que me miras Es que quieres servirme de comida Adelantando Que me meto pa' atrás Pisao el freno de vez en cuando Adelantando Y equivocándome A ver si acierto Otra no tanto Que no paso por el aro Yo no paso por el aro Que cariño, respeto, amor Que no paso por el aro Que me muevo, que no paro Que acelero, que adelanto Adelante Siempre adelante Adelante Siempre adelante Adelante Siempre adelante Adelante Siempre adelante 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 Subtitulado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.